A nosotros no lo saben. Así está, así está cayendo. Mira, mira. Mira, mira. Otra fea en Alicante. ¿Está grabando? No veas porque no veas. Agua. Yo te invito a otro. ¿No quieres? Yo te invito a otro. Ahora, ahora, venga. Con otro. Venga. Aquí seguimos con el agua. Hueve mucho. No. 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 No.